Te adelantamos que hoy vamos a dedicarnos por un lado, tuvimos un escenario, pusimos un poquito de las cosas sobre la mesa, ¿no? Pusimos la mesa y dijimos, bueno, vienen bajando los contagios, tenemos 22 millones de vacunas, la preocupación ahora está en los menores de 18, en esta semana vamos a superar las 22 millones de vacunas, reitero, y ahora el foco está puesto en los menores de 18, ya Goyan dijo, por favor anótense porque es muy posible que antes de lo que ustedes imaginen, el escenario está más cerquita, pero ahora justamente los pediatras y pediatras especialistas en adolescentes y nutricionistas ponen el foco en los adolescentes en otra parte, que es el trastorno alimenticio. Por eso, no sé si ya la tengo del otro lado, a la queridísima doctora Mónica Katz, no sé si está en Zoom, si ya tengo gusto de saludarlo. Hola, ¿me escuchás Mónica? Hola, sí, te escucho perfecto. Hola Mónica, qué lindo que te ve. ¿Cómo va? Bien, bien, como todos cansados de este mundo que nos tocó atravesar este tiempo histórico, que lo recordaremos de manera muy especial. Pero bueno, nos tocó, nos tocó y hay que atravesarlo. Exactamente, de una manera muy especial. Y hoy hablábamos muy temprano, Mónica, yo sé que vos tenés esta postura de la no dieta, la postura de una educación saludable, en donde está puesto realmente en el tema de la persona y no en el tema del alimento. Pero ahora una de cada tres chicos, adolescentes, por la pandemia, porque le falta su entorno justamente, social, sus pares, tienen trastornos alimenticios. ¿Qué nos podés aportar de esto? Mirá, estamos muy preocupados. Nosotros esto lo venimos viendo del año pasado, no es que apareció en el 2021. En el 2020 nos empezó a llamar la atención. Y cuando hablamos de trastornos alimentarios, ojo, la gente que no está en tema por ahí piensa que es anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, el cuadro clásico, ¿no? Uno con un peso bajísimo de cadáver y el otro vomitando todo el día. No, lo que se ve mucho son los trastornos alimentarios no especificados, se llaman TANES. Es decir, come menos, pero no llega a pesar tan poquito. Tiene atracones, pero quizá no es que vomita, sino que se mata en la casa haciendo gimnasia. Es decir, son cuadros intermedios, pero graves, porque están denunciando que estamos con problemas con los chicos jóvenes. Que la pandemia no solamente pega en términos virales, inmunidad, y todo lo demás, sino que pasan un montón de cosas. Lo primero, están en casa todo el tiempo. Y recordemos que son adolescentes, necesitan su entorno, sus pares, sus espacios, perdón. No es lo mismo estar en el cuarto todo el día, por más que tengan celular y computadora y wifi, y redes sociales. Ellos necesitan su espacio, su tiempo con amigos, su tiempo de deporte, su tiempo de ocio, charlando de la nada en una plaza. No sé. Todo eso lo han perdido. Por otro lado, no todas las familias son, diría que la mayoría, no son la Ingalls. No es que las familias todas funcionamos perfecto, nos amamos, nos entendemos, nos escuchamos, y nunca hay un conflicto. Digamos, por favor, no seamos hipócritas. En las familias pasan cosas. Todos estamos peor de nerviosos, por la incertidumbre, porque no se termina más, porque aparece la variante delta, y entonces en Inglaterra alertan de la tercera. Digamos, todos estamos complicados. Los adultos también. Entonces hay menos tolerancia con este desafío al límite que impone acompañar a un adolescente, a un joven. Cuando está bien, tolera más. Encima tienen la heladera a mano. La comida a mano, es decir, disponibilidad 24 o 7 de comida, pero están todo el tiempo sometidos al fanatismo de las redes sociales, con panzas chatas, marcadas, gente enferma, que igual es influencer, porque es importante saber que el número de seguidores no implica que seas ni un modelo saludable, ni que hayas tenido alguna formación. Vamos a ser sinceros. Total. Totalmente. Pero es importante. Totalmente. Por fin lo escucho que una profesional como vos puede decir esto. Porque hay veces que lo digo, y lo voy a tocar en un tema que obviamente lo digo yo como periodista, las marcas hay veces que vehiculizan campañas de comunicaciones en modelos, y los adolescentes son una esponja de un lugar absolutamente común, en donde ven que esa panza chata es absolutamente real, en donde ven que a lo mejor esos ojos son absolutamente reales, y en donde ven que a la mañana te podés chupar un hielo y pasar muchas horas sin comer. Esa es que también las marcas. Esto es así, por supuesto, esto es manipulado por marcas, pero también vos sabés que hay mucho influencer, mucho influencer que vive de las marcas. Por eso digo, pero las marcas le pagan para comunicar algo. Las marcas le pagan y otros que hacen... Vos sabés que en este momento nosotros tenemos un problema serio, que hay mucho influencer que da dietas. Por eso digo que a veces no tiene que ver con las marcas. Sí atiende, atiende pacientes por WhatsApp, primero recluta a través de las redes sociales, y después los atiende por WhatsApp. Mucha gente, grande y chica, no solamente jóvenes, están siendo atendidos por gente sin matrícula. Pero Mónica, eso hay que denunciarlo. Pero es complejo denunciarlos, ¿sabés? Te cuento rápido. El vacío legal. Vos podés denunciar a un colega con una práctica inescrupulosa porque tiene matrícula. Esta gente no tiene matrícula, y es por WhatsApp, ¿se entiende? Es un tramo complejo. Y bueno, pero es así. Es así. Entonces, no es tan sencillo, y más en pandemia, hacer la denuncia, que te escuchen. Pero eso es intrusismo. En países como España está reglamentado, hay leyes, y tiene penalidad de dinero o de cárcel. Acá en la Argentina el intrusismo no es una figura legal. El intrusismo, claro. Pero tuvimos casos de médicas que fueron encarceladas por ser truchas. Pero murió gente. Acá, por suerte, esperemos que no, no tiene que ser mortal para estar influenciando mal a la gente. Primero porque si no tenés matrícula habilitante, eso es un delito. El que no tiene matrícula habilitante por el ministerio, por el colegio profesional, por el que sea, en la Argentina es un delito. Después, demostrarlo y todo lo demás no es sencillo. Eso hace mucho daño a los chicos. Porque los chicos están mirando a estos influencers. Algunos eran de las marcas. Estos, te digo, no tienen marcas y no es un negocio propio. Y hicieron un curso de tres meses. Y como decís vos, tienen imágenes que venden, porque a veces son flacos naturales, o tienen patología. Ojo, yo conozco a algunos, tienen trastorno alimentario, conoce a algunos de ellos, y la gente, los chicos, no lo saben. Ahora, importante. Todos los que, yo por ejemplo en este momento, mucho menos que vos, vos todo el tiempo, los comunicadores, los periodistas, todos los que estamos en un medio público, redes, televisión, radio, diario, revista, estamos interviniendo en la gestión de la salud pública. Repito, te guste o no, tenés que ser responsable. Porque todos los que hablamos por un medio de comunicación masiva, estamos interviniendo en la gestión de la salud pública. Con lo cual, ojito con lo que decís. Ojo. Porque hay ojos jóvenes mirando imágenes de cuerpos que no son reales, y hay cabezas jóvenes escuchando mensajes que no son saludables. Y eso ha revelado este lío. Sí, y otra cosa, Mónica, y en soledad. Porque los adolescentes se encierran en el cuarto, y obviamente que la mirada del adulto, del padre, no es casi siempre el referente para ser escuchado. Quizás a lo mejor se escucha mucho más un par, una amiga, un influencer. Hay distancia, porque justamente para identificarse toman distancia. No sé si nos podés dar un tip, porque siempre te pregunto y no es lo correcto. Pero me gustaría, si podemos dejar una, dos o tres principios de qué manera poder acompañar, y si nos damos cuenta cuál es el primer alerta. La primera cosa que tenemos que hacer es en la mesa, cuando estamos con los chicos, aunque sea una vez al día, por favor, por favor, no cada uno en su cuarto solo con la bandejita, o frente al televisor, sin mirarse la cara. Por favor, apagar el discurso dietante. No es el momento de la mesa decir, mira, estoy gorda, no, yo no como, yo no me siento, che, fulana, viste, está hecha bolsa, se separó y quedó hecha bolsa, mirá lo gorda que está después de la pandemia. O sea, apaguemos el discurso de la dieta y del comentario sobre el cuerpo del otro. ¿Por qué, Sara? Porque los chicos jóvenes, las chicas jóvenes, están escuchando, y una cosa es que los medios digan cosas, y otra cosa es validarlo en casa. Cuando yo me quejo de mi panza, de mi cola, de mis piernas, del vestido, de lo gorda que estoy, cuando digo que no voy a comer, que está gorda mi vecina, yo estoy validando lo que ya los medios hacen, las redes lo hacen. Pero yo valido eso. En cambio, si yo puedo empezar a hablar de la vida, de lo que queremos, de los proyectos, de los amores, del futuro, de lo que quieras hablar, del trabajo, del estudio, si empiezo a hablar de otras cosas, y cuando alguien habla del cuerpo del otro, o del propio, o de la dieta nueva, apago el discurso, yo estoy haciendo prevención. Bien. Bien. Segundo, también hay un tema de ejemplificar, ¿no? Exacto. O sea, esa cosa de disfrutar de la comida. Lo segundo es, ¿qué ven los jóvenes de mí? ¿Qué ven esas cabezas jóvenes? ¿Qué ven esos ojos jóvenes de mí? Porque recuerden, los jóvenes no nos escuchan, no nos miran. No nos escuchan tanto, escuchan a sus pares, pero nos miran. Entonces, lo segundo importante es, ¿qué ven de mí? ¿Me siento a comer? Como decís vos, ¿disfruto de una comida o nunca me permito un chocolate? ¿O me tomo todo y me como todo? Ojo, los dos polos, ¿no? ¿Qué ven de mí cuando estoy nerviosa? Voy a recurrir a la comida porque harán lo mismo. Si mamá, la abuela, la tía, o la hermana mayor, se comen todo cuando están mal, seguramente esa será la estrategia de afrontamiento de emociones. Entonces, importante, ¿qué ven de mí? Piensen ustedes, hagan un análisis. ¿Qué ven de mí los jóvenes que están alrededor mío? No, ¿qué digo? Porque parole, parole, palabra, no. ¿Qué ven de mí? ¿Y qué ven de mí también en términos de movimiento? Porque hoy hay gente obsesionada, que si comió se va a correr. Está. Ven enseguida que alguien, el comentario es, uy, comí esto. No, me voy a correr, voy a hacer una hora más de gimnasio. Todo ese discurso hay que apagarlo. ¿Por qué? Porque ya bastante lo escuchan de afuera. Lo que yo necesito hacer es mostrarles que somos mucho más que un cuerpo. Que hay muchas otras cosas que valen de ellos, y que además tienen este cuerpo que por ahí no está tan mal. Es un mensaje muy bueno. Todo lo que somos, como personas, como ciudadanos, como miembros de una familia, como amigos, todo lo que nacemos sabiendo como habilidades de nacimiento, y todo lo que aprendimos a hacer, y esa manera particular de andar por el mundo y la actitud que tenemos, son aparte atributos maravillosos, además de lo que muestro como cuerpo. Y además, esta cosa, ¿no, Mónica? De poner, siempre decís vos, el alimento como centro de disfrute. ¿No? Y sí, pero, ¿sabés que en este momento hay un movimiento muy extraño en el mundo, y en la Argentina? Estamos convirtiendo el comer en ilícito. Y la comida rica en pecado capital. Miren, me tratan redes, cada vez que yo nombro de comer algo rico, el ataque es seguro, le paga una empresa, te juro. Es decir, pareciera que vos no podés hablar de una comida rica, porque alguien te está pagando para que lo digas, ¿entendés? Es impresionante. Si hablo de fideo, no voy a decir marca. Entonces te pago la de fideo. Pero, Mónica, vos fíjate, Masterchef, perdón, vos fíjate, Masterchef, el éxito rotundo. Bueno. ¿Y quién no es una receta que podés ver ahí? Sí, pero, bueno, pero anda a hablar de algo, salud. Habla de salud y placer, y hay un cortocircuito que lamentablemente se está instalando en el mundo, ¿eh? No es Argentina sola. Se está instalando en el mundo la idea que querés ser saludable, el placer no tiene lugar. Y mirá que el discurso mío es fruto y verdura es la mitad de tu comida. Fruto y verdura tiene que ser la mitad de tu comida. Comprado, cocinado, que lo traiga la abuela, que hagas delivery. Fruto y verdura de estación, la que puedas pagar, es la mitad de la comida que tenemos que comer. Tenemos que ser vegetarianos a tiempo parcial. Pero eso no quiere decir que yo no pueda un chocolate, una torta, o un helado, o una papa frita, ¿no? Pero hoy el placer, te cuento, te hace una investigación, cuando hablas de placer, no, eso no es saludable, no hay lugar. No hay lugar para el placer. Hay una ausencia del placer en el debate, tanto en la regulación de alimentos, como en el debate en un congreso. Es decir, entra a un congreso de nutrición, y vos no vas a ver que hay una mesa de placer. No, 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 no existe, no hay un espacio. Es una cosa increíble la negación, como si los humanos comiéramos solo nutrientes y comer fuera solo un ejercicio intelectual. Eso también hace daño a los chicos. ¿Por qué? Porque si hay una ausencia tan grande del placer en el debate en general, social, los chicos empiezan a creer, a diferencia de nosotras que vivimos un mundo en el que comer la torta rica de la abuela no era un drama, comer el helado no era un pecado, bueno, hoy parece ser que comer algo rico está mal. Entonces, de verdad, empiezan a restringir. Y cuando yo evito algo, acumulo ganas. Por el contrario, la certeza baja el deseo. Si yo sé que mañana puedo esto rico, yo puedo no comerlo uno o dos días, porque lo como cuando quiero. Ahora, cuando a mí me dicen no se puede, eso no se debe, eso no se hace, como la canción de los rocos bajitos, cuando me meten en la cabeza todo eso, esto no se hace, esto no se puede, yo empiezo a creer que eso es malo, pero claro, cada día uno necesita una dosis de placer y la comida te la puede dar. No digo que sea la única. Si el único placer de tu vida la comida está jodida. Pero la comida puede hacer por vos eso. ¿Por qué tiene que ser todo feo? Así que, básicamente tenemos una deuda que es trabajar la representación social de lo delicioso. Y sacarlo del hamburguesa y ponerlo en la verdura. Eso nadie lo trabaja demasiado. Ojalá Masterchef tomara la verdura como eje para hacerla deliciosa. Pero bueno, ese es todo el trabajo. Exacto. Bueno, pero lo he visto que últimamente salieron de algunas comidas que yo le llamo boutique para volver al guiso de lenteja, un buen guiso carrero, como le llaman en el interior. Eso está bien. Salió un poco. No, eso está bien para acercarse a la realidad de la gente. Yo hablo de... No, no, te comprendo. Comprendo. Nosotros en la Argentina tenemos, si entras al sitio del Ministerio de Salud de la Nación, nosotros tenemos unas guías. Se llaman GAPAS. Guías Alimentarias para la Población Argentina. Para mí, Masterchef, un programa recontra exitoso que la gente sigue, chicos grandes, adolescentes y viejitos, debería estar de acuerdo con las GAPAS. Bien. Es decir, si yo tengo un programa tan exitoso, algo de las GAPAS, algo de lo que el Ministerio de Salud recomienda, debería estar reflejado en un programa tan importante. Está bueno. La verdad que lo tomo. Mónica, como siempre, un placer. Sabés que me encanta dialogar contigo, te saqué hoy a último momento, a la mañana, me dijiste que sí. Bueno, gracias por tu generosísimo tiempo y por este Zoom. Lo vamos a editar y lo vamos a poner. Gracias a ustedes. Y alertas con los chicos cuando evitan comida, cuando evitan sentarse a la mesa, cuando hacen las cosas demasiado bien porque querían bajar de peso, alerta, quizá, empezaron un trastorno alimentario. Bien. Ok. Lo tomaremos, lo tomaremos y lo replicaremos. Mónica Katz, de la Sociedad Argentina de Nutrición, gracias por estar con nosotros aquí en Tercer Tiempo. Bueno, les dijimos, una de cada tres adolescentes, niñas y jóvenes padece un trastorno de la conducta alimentaria. Tanto, llámese anorexia nerviosa, bulimia nerviosa. Esto lo precisó precisó la Sociedad Argentina de Pediatría. Nosotros con quien hablamos hoy hablamos con Mónica Katz, una genia, una genia. Me quedo con esto, la verdad que sería importante que Masterchef lleve una pequeña línea de educación en esto que tiene que ver con posicionar el alimento, verdura y fruta como algo central en la mesa. y también 2 6 7 7 7 8 8 Gracias.